Volvemos a vernos, señor Jacques Cousteau. ¡Hola, gente! Hoy vamos a hablar de uno de mis artistas favoritos, que es Enrique Fernández, y hoy os vamos a enseñar su cómic cortito NIMA. Tenemos aquí también el artbook y el storyboard, o nos vamos a centrar mayormente en el cómic y el artbook. NIMA es una ninfa acuática que vive con lo poco que queda de su especie, todo hembra, en un lago, en un estanque, y ella, como sólo le nacen hembras, pues ya sabéis la historia de siempre. Debido a rollos históricos y maldiciones que luego más adelante os explican, es la especie de NIMA, lo que hace es que tienen a una mascotita súper mona y malhumorada que con su olor atraen a los exploradores incautos para que se metan en la zona del bosque así encantado donde están las ninfas. Una vez atraídos con el olor, entonces la ninfa se revela ante ellos y emplea una serie de tácticas de seducción yada y hadas para que el humano se acerque a ellas. Entonces se acuestan con ellos y luego se los cargan para evitar problemas. Entonces, si tienen suerte, se quedan embarazadas, el tío está muerto, ellas paren a la siguiente ninfa y aclarar y repetir. Así es como ellas sobreviven. No salen allá afuera a buscar machos ni exploran más allá de lo que les corresponde de bosque porque hay una maldición que les impide vivir alejadas de su charca, de su lago. Pues la historia comienza cuando llega un explorador muy guapete y encuentra a Nima, pero resulta que los dos pues se enamoran. Así, muy de golpe, pim pam pum, se recordaban de antes, tal cual, y eso es un problemón. Y ya está, la historia es así de sencilla. Lo más genial de Enrique Fernández es ver el arte. Mirad, en este cómic la paleta de color va desde los azules hasta el amarillo. Tiene algunos rojos y naranjas, un poquitos verdes, y ya está. O sea, no hay otros colores. Con esos colores lo crea todo. Me encanta de este cómic que el agua, en vez de ser azul, es naranja y dorada. O sea, es como la fanta. Las ninfas viven en un lago de fanta de naranja. Oh, Dios mío, es el paraíso, yo quiero ser ninfa. Aquí los humanos no se comunican con palabras, lo único que entendemos es la lengua de las ninfas. Ellas sí se comunican con bocadillos y letras, como nosotros estamos acostumbrados. Pero una cosa muy divertida es que, por ejemplo, los pensamientos y palabras e ideas de los humanos se expresan con bocadillos y dibujitos, y tú tienes, igual que la ninfa, tienes que traducir e intentar averiguar qué es lo que está diciendo. Se comunican en plan, este otro explorador está intentando hablarle de las ninfas y los demás pasan de él y se ríen de él diciendo que está loco, y entonces se le acerca y te dice, uy, tenía la ninfa pechote grande y el bueno tenía unos ojos muy bonitos. El movimiento, los colores, los paisajes... Es como si te quedas mirando fijamente mucho rato una viñeta, es que parece que se mueve, se mueve. Fijaos aquí, unas cuantas rayitas blancas contra fondo amarillo-naranja, y fijaos, veis las ondas del agua. Y ya está, es que se le da muy bien. Fijaos este paisaje donde aparece un fauno. ¿Veis? Azul y rojo-rosa. Ya está, no necesita más. Azul, negro y rojo. Y fijaos, veis el humo, cómo se mueve, cómo se nota que lo está exhalando, veis la luz del bosque, nada más con sombra y luces, ya lo saca todo. Es que es súper bonito. Fijaos, aquí tenemos unos cuantos concept art para los personajes. Antes Nima iba con las pechis al aire, pero luego lo mismo por temas de venta y demás, pues se las tapó con un sujetadorcito de tela. Mancha amarilla y un poquito más, y ya tiene un paisaje entero con una atmósfera. Es increíble lo que hace este hombre. Vamos, yo de mayor quiero ser Enrique Fernández. Ahora, fangirleo artístico aparte, hablemos un poco de la historia. No voy a haceros spoilers, pero os diré mi opinión. Nima es un deleite visual. En términos de historia, ya hace un poco más de agua en el sentido de que el universo está bien puesto, te cuentan un poco cómo han llegado las ninfas ahí, por qué se comportan como lo hacen. La historia de amor es un poco apresurada. En plan, oh, te he visto, me pones, y el otro, oh, te he visto, qué buena estás, o tenemos una conexión, o vamos a follar. No me importa, eso no es lo que más me falla a mí de la historia. Lo que me falla es que tiene un final muy abrupto. Necesito un poco más de elaboración. Me hubiera gustado que te explicaras más de la historia de los humanos, por qué algunos de ellos odiaban tanto a las ninfas, por qué hacían las burradas que hacían. En plan, ¿fue odio? ¿Fue para evitar un problema mayor? ¿Fue porque son unos sádicos asesinos? No lo sé. A ver, y ya vamos a ser más específicos. Zona de spoilers, si no habéis leído Nima y os queréis sorprender, por favor evitar esta parte del vídeo, ¿vale? Saltar para adelante, hasta que deje de estar el cartelito de los spoilers. Vale, os lo voy a decir. La madre de Nima está resentida con los humanos porque ella se enamoró de un humano y empezó a tener hijas con él, lo dejó vivir después de aparearse con él. Este humano, un pelirrojo, resultó que conforme nacían las hijas de esta ninfa, sus hijas también, se las cargaba. Y ella no se dio cuenta hasta que lo pilló intentando matar a la segunda. Y por eso la madre de Nima está tan desencantada y dice que hay que cargarse a los humanos después de acostarse con ellos porque si no, luego vienen y hacen barbaridades. Se cargan a tu hija y vete tú a saber qué. Vale, yo necesito saber por qué este humano se cargaba a su hija. ¿Por qué? ¿Era porque no quería tener hija suya ninfa dando vueltas por ahí? ¿O porque no quería responsabilidad? Responsabilidad que no le había pedido la ninfa, porque ellas no criaban a los niños con los humanos, ni con su ayuda, ni nada. ¿O era porque el tío directamente odia a las ninfas menos cuando se las está cepillando? No lo sé. No tengo ni zorra idea y tampoco te lo explican muy bien aquí, entonces te quedas tú teniendo que imaginártelo. Vale, eso no sería un gran problema, de no ser porque ese mismo pelirrojo, líder de la de la tribu de humanos, luego llega en busca de Auk, el protagonista, el amor de Nima, y llega y se empieza a cargar a escopetazo limpio a todos los que están allí con las ninfas. Y se carga a Auk de un tiro también. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Odia a las ninfas? ¿Odia que los tíos de su tribu se vayan con las ninfas y se acuesten con ellas después de que él hizo lo mismo? ¿Está intentando evitar un problema mayor? ¿Está intentando...? ¿La maldición de las ninfas también lo está afectando a él y lo hace hacer cosas sin sentido, nada más que por odio? No lo sé. Eso es lo que a mí no me cuadra. El resto de toda la historia estaba teniendo sentido hasta ese momento. Necesito una explicación. No pido que me lo den todo más caíto y súper explicado, solo pido que me den un poco más de información para hacerme idea de qué es lo que motivaba a este hombre a estar matando a la gente. Ya que él es el catalizador de este final de muerte y destrucción y desamor y tragedia, por lo menos explícame sus motivaciones, que yo sepa por qué ha pasado. Porque ahora mismo lo único que tengo en la cabeza es que al pelirrojo le dio un ataque en el papo y dijo que os estáis acostando con las ninfas, ni se os ocurra, no en mi casa cristiana, y fue ese lío a tiros con todo el mundo. ¿Por qué? Para mí ese es el único fallo de la historia de Nima, pero claro, cuando es una historia tan cortita y acaba tan abruptamente, por lo menos necesito saber las razones. Dame algo más sólido, más concreto. Tampoco es que Enrique Fernández me deba a mí ninguna explicación, pero yo os doy mi opinión y ya vosotros sois libres de estar de acuerdo o no. O si vosotros sabéis más que yo, por favor, explicármelo en los comentarios que yo me quedé más tranquila. Si es que de a mí se me ha escapado algo, pues mira, explicármelo y ya nos ayudamos todos mutuamente. Y cualquier otro libro de Enrique Fernández, como los cuentos de la era de Cobra, si os gusta el arte o sois estudiantes de arte, muy importante, son unos libros que valen mejor. Aprendéis teoría del color, proporciones y desproporciones, dibujos de paisajes... Y ya está, ese es el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que os interesen las preciosidades de Enrique Fernández, y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por verme una vez más. ¡Adiós!